Hola, mi nombre es Nubia Fuentes, soy ingeniera de sistemas de la Universidad Católica de Colombia, vivo en Bogotá, tengo aproximadamente 30 años de experiencia en áreas de sistemas donde he podido aportar, desarrollar y perfeccionar procedimientos en tecnología en las diferentes empresas donde he trabajado. Actualmente me encuentro como coordinadora del área de IDF Colombia, en mi labor diaria todos los días son variados, porque van de acuerdo al día a día de la oficina, en función de la oficina y de los usuarios y de la prestación del servicio tanto remoto como virtual. Junto con mi equipo de trabajo, velamos por el funcionamiento de la oficina, tanto en temas de infraestructura, comunicaciones, internet, servicios de impresión, servicio a salas, soporte y apoyo a los usuarios en las herramientas tecnológicas y obviamente en temas de control y administración. Cuando empecé a estudiar, dadas las condiciones de mi hogar, tuve que cursar mi carrera universitaria nocturna, entonces empecé a trabajar y a estudiar. Conté con la fortuna de tener un jefe que me permitió impulsionar en las áreas de sistemas y empecé como auxiliar de oficina, funciones secretariales. Luego ya con la experiencia y avanzando los semestres de la universidad, pude llegar a ser auxiliar de sistemas. De ahí ya incursioné en los de soporte, mantenimiento, apoyo técnico a usuarios. Luego ya pude incursionar en un proyecto grande de implementación y desarrollo tecnológico de un edificio grande de 20 pisos, donde tuve la oportunidad de implementar, dotar, probar, configurar, soportar y controlar toda la infraestructura del edificio. He participado en proyectos de gestión de implementación de software, en proyectos de gestión de calidad. Desde mis inicios profesionales, la figura femenina como líder de área de sistemas no se veía mucho. La gran mayoría de mis colegas que asumían el mismo cargo de líder de área de sistemas eran hombres. Ya con el paso del tiempo y digamos que en el ámbito profesional esto ha ido evolucionando un poco, pero tampoco tanto para ver mujeres en ese rol. ¿Qué le diría a mi yo más joven? Le diría que todo lo que no se propone en la vida lo puede lograr con constancia. Desde mi posición de mujer, madre, hija de casa, trabajadora a cabeza de hogar, he logrado todo lo que me he propuesto con esfuerzo, con dedicación, cumpliendo los objetivos, las metas que me he propuesto y con muchas ganas de hacerlo. ¿Qué le diría a las niñas, adolescentes y mujeres que están interesadas en impulsionar en las cifras? Le diría que el camino hacia la equidad de género ha tomado tiempo, pero abrazar ese cambio nos hace conscientes como mujeres de que sí podemos. Podemos trazar metas, podemos apuntar alto, podemos crecer. En la tecnología encontrarás pasión y la oportunidad de lograr y de alcanzar grandes cambios para las personas que así lo requieren.